Esta impala, tras huir de los leones, quedó atrapado en el lodo que había en un lago y tuvo la mala suerte de encontrarse con un hipopótamo. Los hipopótamos son los animales más agresivos de la sabana y esta impala terminó, para su mala suerte, cerca de un hipopótamo y su cría. Esta madre será aún más agresiva debido a que está con su cría. Tras morder al impala varias veces, lo termina dejando malherido en el lodo. Es obvio que el fin de este impala ha llegado y que los leones no podrán hacer nada.